Ya no vives en mi, que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Y te hace feliz, me alegro por ti hasta nunca me hicieron Y te hace feliz, incomprendido Porque una vez el destino se susurró algo a lo oído Que no conoce el temor De un sentimiento muy grande Que no conoce el temor Estás tú, que soy yo La cordillera y el mar Estás tú, que soy yo La cordillera y el mar Cada vez que tus ojos se detecan en mí Mírame como humano Que está aprendiendo de mí Mírame como hermano Que está aprendiendo de ti Estás tú, que soy yo Mírame como humano La cordillera y el mar Estás tú, que soy yo Estás tú, que soy yo La cordillera y el mar 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 ¡Fuerza! Fuerza! Gracias, chiquillos Somos el grupo de una vuelta De la comuna de Cura del Agüe ¿Qué falta ahí? ¿Qué cosa? la voz charango un poquito más arriba le demos un poquito más a charango por favor para que no tengamos dificultades chiquillos somos de Cunanilagüe hacemos un folclore latinoamericano espero que a ustedes les agrade son 26 años que llegamos haciendo nuestra música recorriendo nuestra comuna también así que se lo agradecemos inmensamente por eso este es el color de la iguana ¡Como dice Nahue! 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 Al beber, el verde queda la iguana de su cola, de su escama, una lita tempranita le salieron al amor, la vida que se nutría del bichito en su verbo. ¡Ay! del bichito en su verbo. Todo el mundo se nutría, desde el llanto se reía, regalando su canción, regalándose el amor, regalando su canción. ¡Bum! ¡Eso! ¡Eso! ¡Como dice ahí! ¡Sanahue! ¡Eso! ¡Eso! Aquí la idea es que ustedes hagan esto ¿Tenemos ritmo? ¿No querríamos ritmo, chiquillos? Sí, tenemos ritmo, sí, pues Somos todos músicos hoy día Eso, Nelson Villagra, la batería ¡Ven a más necesito! El verde, el verde, el verde que da la iguana El verde, el verde, el verde que da la iguana El verde, el verde que da la iguana ¡Como dicen abuelos! ¡Como dicen abuelos! ¡Como dicen abuelos! ¡Como dicen abuelos! ¡Vamos! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a toda la comunidad Conturmos Y a todos los que están visitando también Nosotros somos Nahuel de Curnilagüe Un gusto tocar por ustedes Espero que estén disfrutando Esa es nuestra pega, hacer la música Ustedes la disfruten Esa es su pega, disfrutar y más que nada eso Pásenla bien, un honor tocar por ustedes, de verdad Muchas gracias Esta canción la van a recordar muchos Seguramente de 1970 1971 1972 Qué años, para algunos malos Para otros lo mejor Nosotros fue lo mejor Y qué mejor que un cantautor nuestro Que ya no está Se van a acordar al tiro de esta canción Mientras hacemos el cambio Mientras se intercambia el instrumento de mis colegas Por favor, no olvidar el sentido de esta fiesta Cuentulmanas Que es un sentido solidario No olvidarse de la gente de la Quinta Región De Valparaíso, de Villa Alemana Quintuue, por favor Un aplauso para toda la gente que está pasando lo mal Para que salgan adelante Con el ayudo de todos nosotros Quintuue, por favor, no olvidar el tiempo Cuentulmanas 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 ¡Gracias! 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 Víctor Jara, presente ahora y siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos por más o menos la mitad de nuestro repertorio. Espero que lo estén disfrutando. Sigue la fiesta, chiquillos. Así que, arriba esas copas. Salud para todos, provecho a todos también. Y a los que están bailando, aplaudiendo. Muchas gracias. Esta canción es muy hermosa, chiquillos. Está dedicada a toda la gente que todos los días tienen que trabajar, levantarse muy tempranito. Cinco, seis de la mañana, siete de la mañana. Y hay que ir a trabajar y traer el pan a la mesa. Porque si no trabajamos, no hay pan en la mesa. Y esta canción se llama Dependo de mi trabajo. Espero que la escuchen, chiquillos. Tiene un contenido muy, muy bonito. ¡Pone el sentimiento, hermano! ¡Pone el sentimiento, hermano! ¡Pone el sentimiento, hermano! Dependo de mi trabajo. Yo no tengo la riqueza. Dependo de mi trabajo. Es mi orgullo y mi grandeza. Dependo de mi trabajo. Yo no puedo estar tranquilo. Mirando como la vida se mueva por el camino En planos por la mañana mando a Dios una oración Le pido que todo el mundo tenga un pan igual que yo Le pido que todo el mundo tenga un pan igual que yo Yo no tuve la virtud de la cesta de oro Mi tamaño es mi tesoro y lo cuido con pasión A mi nadie me dejó el camino despejado Lo que tengo lo he ganado con la bendición de Dios Ay amor, cuida de lo que yo te traigo Ay amor, te lo gano con mi churro Ay amor, cuida de lo que yo te traigo Ay amor, con la bendición de Dios Yo no tuve la virtud de la cesta de oro Mi tamaño es mi tesoro y lo cuido con pasión A mi nadie me dejó el camino despejado Lo que tengo lo he logrado con la bendición de Dios Ay amor, cuida de lo que yo te traigo Ay amor, me lo gano con mi churro Ay amor, cuida de lo que yo te traigo Ay amor, con la bendición de Dios Ay amor, cuida de lo que yo te traigo Ay amor, cuida de lo que yo te traigo Yo no tuve la virtud de nacer en una de oro Y ya no fue mi tesoro y lo cuido con pasión A mi nadie me dejó el camino del pecado Lo que tengo lo he logrado con la decisión de Dios Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Ay amor, me lo gano con mis crudos Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Ay amor, con la decisión de Dios Ay amor, cuida bien lo que yo te traigo Gracias por supuesto a la gente que nos invitó A don Carlos Leal, su alcalde acá de esta hermosa comuna de Conturmo Por tener la referencia de integrarnos a esta gran fiesta A don Gonzalo también que debe estar por ahí A mi amigo Paulito González ¿Dónde estás Paulito? No vino, no vino Pablo No vino Paulito, no lo veo ni una parte Pero igual si alguien lo conoce, díganle que muchas gracias Pablo Por la buena onda siempre de que se pica esto de hacer estas gestiones Para poder participar de estas fiestas de verano Aquí queremos que ustedes nos acompañen La idea es que participen también de la fiesta Sean parte de esta alegría que implica estar acá Y pasándolo bien por su vez ¡Ramón! 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 Cantaron los pájaros en mi puerta No los quise huir Pensaba con vencerme Que lo tímido existía Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puerta Con lo mío y con lo tuyo Y descubrir lo nuestro El cantar de gallos, el tinar de aves La mañana rosa mi cara Quiero saltar a la vida Y sentir en tu flujo Ser uno que despierta y canta agradecido Apítame el cerezo hermano Se está curvando por el beso de la pena Las flores me están huyendo Y el cemento se refala en mi cara Y a mi cabeza hacia el cielo Y se vuelve de la esperanza A que cante, para ti las aves Lloran su alegría Ay amor, no te cantes de tanto dolor 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 Pero cantos Lloran su alegría Buen Mi 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya estamos terminando Así que ya nos quedan 24 temas No Estamos ya llegando al final Gracias por su buena onda Gracias por aceptar la música también Eso es importante que la gente Deba aceptar todo ritmo de música Y eso se agradece mucho Nos vamos a ir a Bolivia ahora Si alguien quiere bailar Este baile se llama El baile Un tingo que en Bolivia Se llama el baile De los borrachos Y de los peleadores De los peleadores Las mujeres que se vengan a compu Pero aquí no va a ser así Uno Dos Y Un pavo moreno Cinco Dos 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 Música 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 ¿Hay alguien acá de Cunar y Lago? No, nadie. Ah, ya está. Ah, muy bien. ¿No hay de Arauco por aquí? ¿La Mixi no vino? La Mixi no la veo. De Lebu, de Santiago, de Ana Ver por aquí. Grande, chiquillo. ¿Y de Coronel? ¿De Contulmo? ¿Dónde están los de casa? Hay uno de Contulmo no. Por ahí andan, por ahí andan. Víctor Jaro, chiquillos. Caminando, caminando, caminando. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá fuese un buen camino para seguir caminando. Y ojalá encuentre camino para seguir caminando. ¡Dice Nahuel! Es difícil encontrar en la sombra claridad Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. ¡Bes, Anabal! ¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Cuánto tiempo estoy caminando? ¿Desde cuándo caminando? ¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo caminando? ¿Desde cuándo caminando? ¿Desde cuándo caminando? y nos vamos con esta última canción le damos las gracias muchas muchas gracias por escucharnos en primer lugar gracias por la buena onda ya vienen todas las fuerzas que ustedes están esperando chiquillos de los amigos que están esperando hoy así que yo solamente dar las gracias como dije anteriormente a don Carlos acá a mi querido amigo Pablito que no sé si vieron a don Gonzalo a la Andreita que también hablé con ella y a todos ustedes por escucharnos chiquillos estos temitas son muy bonitos pero antes quiero decirle que Nahuel cuantas digamos están acá tocando conmigo los vientos don René René Cortera un aplauso chiquillo don René don gracias René por venir el señor Coloma Ignacio Coloma gracias Ignacio Coloma el del bajo mi querido Sebastián Sebastián Aguelpan un abrazo gracias en el charango allá atrás Ramón Martínez gracias Ramoncito Ramón en la batería allá está Nelson Villagra allá está y en la guitarra está Alejandro Villagra también por supuesto allá también muchas gracias yo David Valenzuela más conocido como Chico Davis muchas gracias somos el grupo Nahuel de Jurán y Nahuel espero que esta canción se la sepan dice paso menos así mire gracias a ti Música Mira niñita te voy Brillando en el mar Mira hacia el En emoción Ay, puede permanecer En emoción Para la hija de un hombre Con ojo de gritar Al imán ven sellado En la piel Música 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 Ahora van a cantar ustedes Ahora van a cantar ustedes Mira Música 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 Maravilloso, 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 la presentación del grupo Nahuel, que nos traen lo mejor del folclore latinoamericano acá para los escenarios de la semana de Contulma. Bueno, vamos a darle por supuesto el merecido reconocimiento porque se lo han ganado, los hicieron bailar y sin duda que se han ganado el corazón de todos ustedes. Voy a pedir que pase adelante nuestro alcalde Carlos Leal Neira, quien les va a dar el galardón, el reconocimiento y premio que tanto se merecen después de esta preciosa y hermosa presentación. Música Un aplauso grande para darles más ánimo, más fuerte ese aplauso chicos, un poquito más adelante para que les puedan sacar ahí la fotito. Pongámonos más adelante de los instrumentos, sí, está ahí el fotógrafo oficial, para que se puedan llevar un bonito recuerdo, una foto del día de hoy. Pasemos adelante. Pasemos adelante. Eso, fuerte el aplauso para este maravilloso grupo que viene de Caragüe a traernos lo mejor del folclore chileno, con vasta trayectoria, sobre todo en la zona de Arauco y toda la región. Muchas gracias, muchas gracias, Nahuel, por esta presentación. Más fuerte el aplauso para despedirlos porque vamos a seguir ya armando acá el escenario para el siguiente grupo que se viene. Viene el siguiente grupo, tenemos una parrilla larga el día de hoy. No nos podemos extender mucho más. Lo dieron todos, se lo merecen. Dos mil veinticuatro, del catorce.